El día de hoy vamos a ver a Erased Evolos de 5 y a Left Astro Esta cosita azul bien bonita Este dual pack de Beyblades de giro izquierdo Así que vamos a analizarlo Por acá atrás podemos ver las piezas como siempre Acá vemos que Left Astro es de tipo defensa Tiene el disco este es Blitz Y esta es la punta Spiral de Hypersphere Aquí la podemos ver Este Erased Evolos pues tiene a Evolos de giro izquierdo Que también está el de giro derecho Que viene con Venom ¿verdad? Tenemos la base que es Erased El disco Vanguard creo que se llama Y la punta que es TH18 o Bullet Hypersphere Acá tenemos las estadísticas que yo nunca entiendo Y pues sí Y entonces pues voy a proceder a abrirlo Bueno bueno ya tenemos aquí todas las piezas Y pues vamos a analizarlas Claro que sí Quítense tijeras porque luego me saco un ojo Y pues voy a sacar primero A este Astro Ahí vamos con Erased Evolos No Y listo ya tengo todas las piezas de fuera Eso no se escucha bien Bueno bueno ya tenemos aquí todas las piezas Y pues vamos a analizarlas Claro que sí Bueno pues voy a comenzar con El Astro Pues sabemos que este salió en Turbo Y tenía la habilidad pues De desarmarse Y fusionarse con el Artemis Que pues no tengo al Artemis ¿Verdad? Y giras así bien chido Y listo queda Digo Astro Luego tenemos el disco Blitz Que principalmente viene con el Sword Boltric La neta pues está chido este disco No es como que sea el más pesado Pero está bien para los base de ataque Luego tenemos Spiral Hypersphere Que la neta me gusta mucho Este Driver se ve muy chido No sé Me gusta como tiene la forma Está muy chido la neta Es de mis favoritos de Hypersphere Hasta el momento Pues vamos a probar la pendiente de este Ah pues no está tan chida la neta Y bueno este sería el Astro Ahora vamos con Erased Evolos Primero vamos a ver el Bullet de Hypersphere La verdad este Bullet está bonito No sé Como que está todo redondito De la ternura Pero supongo que va a detener Demasiada vida después de muerte Esta cosa nadie le gana por resistencia Esta cosa se va a quedar ahí girando Todo estúpido Bueno tenemos Vanguard De Hypersphere Una tortuguita La neta que les puedo decir de este disco Nada más está ahí pues no es muy pesado Pero pues Está bien Está bien Nada más eso puedo decir La base Erased Que pues la verdad A mí no me gustaba tanto esta base antes Pero ahora que salió en Hypersphere La podemos mandar a chique No no Ahora que salió en Hypersphere Pues la verdad Me gusta Está bien Está chida Y Devolos El chip Devolos Pues está bastante distinto A como era antes En GT Pero pues la verdad Me gusta muchísimo más Como tiene los colores aquí Que acá Y aparte pues Esto tiene la diferencia De que todo esto era metal Pero pues 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 sí A lo que quiero llegar Es que los Beyblades de Hasbro Pues también tienen lo suyo Y pues están bien Son divertidos A mí me gusta mucho jugar Con los Hypersphere Y entonces pues ¡Ah! Vamos a armarlo Y probar su pendiente ¡Hala! Oye Tiene buena pendiente ¡Qué loco! Bueno ¿Qué les parece? Bueno ¿Para qué les pregunto? Pero bueno Voy a probarlos En batalla A ver qué tal Y pues bueno Vamos a probarlos En batalla Ok Se va a morir Mi lanzador Vamos a probar A Devolos Contra El Astro A ver qué tal Oye Qué raro es buena Y qué rápido Se les agotó La energía ¿Qué pasó ahí? Pero bueno Gana Devolos Ahí va Astro Uff La neta No sé Me gusta mucho Jugar en este estadio Es divertido Cumple su función Ese le subió ¿Qué le pasa? Devolos Contra Wizard Tranquilos ¿Quién ganará? ¿Podrá Devolos Estallarlo? Ah sí O sí Si lo estallo Devoros Y que Y ahí va Y ahí va Voltric Sword Voltric Y va Sword Voltric Y fue Para afuera De nuevo Y va Tébolos Y va Sword Voltric ¿Qué rayos Sucedió? Y bueno Chicos Espero les haya gustado Este pequeño Unboxing De Erased Devolos Y Lev Astro Espero les haya gustado Y entretenido Y pues la neta Están bien chidos Los Hypers ¿A poco no? Y bueno Shavos Esto ha sido todo Por el video de hoy Nos vemos Bye Se cuidan A